El entorno de Rejas sin dudas en la mira, según todas las noticias que van trascendiendo. Para eso vamos a contactarnos, vamos a hablar con el abogado defensor de la familia de Rejas. Allá está Silvina Sena con él en este momento. Silvina. Estamos con el doctor Mario Leibaro, chicos. Y bueno, vamos a preguntarle, doctor, buen día. ¿Qué es lo que está previsto una vez que Rejas vuelva a la provincia? Buen día. Bueno, una vez que se ha trasladado, seguramente va a ser alojado en el plan de Villarquiza. No sabemos si previamente a eso se le tomó la declaración o será después. Pero también va a tener que comparecer ante la fiscalía y declarar por la cuestión de la fuga. ¿Usted mantuvo contacto con la familia? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son sus ánimos? Bueno, la familia se siente aliviada de que Rejas haya aparecido, se siente más tranquila porque temía por su vida, porque no tenían y no tienen claro todavía el tema este de la fuga. Y bueno, temían por su seguridad, básicamente. Doctor. Entonces, reitero, fue un alivio para ellos. Doctor, ¿qué contesta usted a partir, buen día? ¿Qué contesta a partir de que todos los ojos estaban puestos, que decían que el padre era como el que habría orquestado esta fuga? Y yo creo que con esto se demuestra que todo eso ha sido simplemente habladuría sin ningún tipo de fundamento. Era mediológico que al comienzo se piense en el entorno de la familia, pero las circunstancias, lo que se conoce hasta ahora, lo que la prensa informa sobre las condiciones en las cuales Rejas se habría encontrado, desde mi punto de vista, descartan por completo la participación de la familia. Doctor, sí. Sí, no, se habla de chip, de celulares que la Fiscalía pretende que iba a analizar en este momento. Si no es la familia, según la versión que tienen ustedes, ¿quiénes creen ustedes que podría ser ese entorno que lo ayudó a Rejas a fugarse? Concretamente, la familia desconoce cuál sería ese entorno, tiene muchas sospechas, pero no tiene algo concreto. Se habla de dos personas que han llegado con él, se habla de que Rejas no salió por ninguna ventana, sino que salió caminando por la puerta de bomberos. De parte de la familia, lo que yo tengo conocimiento es que Rejas no tenía medios, no tenía recursos para nada. Entonces, realmente le resulta extraño a la familia todo esto, y obviamente están esperando de que Rejas declare como para poder saber qué es lo que pasó y qué es lo que cuenta Rejas de todo esto. ¿Usted habló con Rejas, doctor? No, yo no tuve contacto solamente con la familia. Pero ellos están siendo investigados, la familia. Sí, sí, la familia está siendo investigada desde el primer momento. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de novedad sobre algo concreto, pero sí, sus domicilios han sido allanados, sus celulares han sido secuestrados. No tenemos conocimiento de que haya habido algún tipo de vinculación. Doctor, a partir de estas recapturaciones y de la fuga, usted va a presentar, como decía cuando le habían dictado la prisión perpetua, que iban a apelar, ¿no? A partir de esta fuga de él, ¿usted va a seguir a cargo, va a seguir siendo el abogado de él? ¿Van a presentar algún escrito? No, yo ya no soy el abogado de él. Yo renuncié al día siguiente de la fuga. Lo único que yo llegué a hacer es presentar una casación en contra de la preventiva. Sí. Que la había presentado ese día lunes a las 5 de la tarde, después pasó todo esto. Y como yo anuncié a la mañana siguiente, presenté mi renuncia el día martes. Lo único que hago ahora es asesorarlo a la familia, a los padres y a la hermana, que han sido notificados de que hay una investigación en contra de ellos por el tema de la fuga. Doctor, cuando la familia habla de alguna vinculación política, que dice que justamente lo dejaron, tal vez lo hayan dejado fugar para perjudicar a cierta gente que estaba en el poder, ¿a qué se refiere? Bueno, yo creo que la familia llega a esta afirmación a partir de no saber exactamente qué es lo que pasó con Rejas, pero sí tengo conocimiento de que por boca de Rejas le manifestó a la familia que no salió por ninguna ventana, que salió caminando por la puerta de bomberos, que no tenía ninguna intención de hacer lo que hizo y que no contaba con medios ni con recursos para hacer todo esto. Entonces, esto la lleva a la familia a especular sobre esta situación, sobre que haya habido algún interés de parte de la gente que colaboró, puede haber colaborado en la fuga. Pero bueno, es una especulación a partir de no haber tenido ni tacto ni conocimiento de lo que estaba pasando y de no entender cómo Rejas sin tener un centavo y sin tener medio y demás, se termina yendo y termina apareciendo donde apareció hoy con tres celulares y demás, como dice la prensa. Doctor, no te... A partir de ahí hacen esta especulación. Claro, no tenía medios, pero habría trascendido que algún depósito por transferencia había recibido. ¿Qué información tiene al respecto de qué cuentas se hubiesen hecho las transacciones? La verdad que yo no tengo ninguna información concreta, sé lo que sabe la prensa, nada más lo que se publica en la prensa, pero tenemos conocimiento de que no existió ninguna transferencia, de que esos días que estuvo en Salta han sido abonados en efectivo, de que no había ninguna transferencia bancaria de por medio y de que después, evidentemente, al quedarse sin recursos, Rejas se puso a trabajar para costearse el alojamiento, que ya no estaba en esa cabaña, sino que estaba en una habitación o en un lugar mucho más precario, en donde estaba trabajando para pagar el alojamiento y la comida. Por eso creo que parece que está descartado eso. ¿Va a seguir usted vinculado a la familia de Rejas? ¿Va a seguir hasta que termine este proceso de investigación o definitivamente se va a desvincular? No, no, yo voy a continuar con la familia hasta que esta situación se termine. Creemos que a partir de la declaración de Rejas y a partir de la investigación de la fiscalía con respecto a los celulares que tienen secuestrados, se va a descartar cualquier tipo de participación o de vinculación de la familia con el hecho. Y bueno, una vez que eso se acaba, mi participación se terminará. Doctor, ¿te evalúa la posibilidad de volver a la defensa de Rejas, de Roberto Rejas? No, la verdad que no, no hemos tratado esa cuestión y no la he tratado por el momento, no lo he pensado. Doctor, la semana pasada luego de que fuese encontrado Rejas, hablamos con Amalia Ojeda una vez más y ella dijo que ahora el paso a seguir de ella y de su familia era tratar de que la familia rompa el pacto de silencio. ¿Habló de ese tema usted con sus defendidos? La familia no tiene ningún pacto de silencio con Rejas a partir de que consideran que Rejas es inocente. Obviamente esas son especulaciones de la querella absolutamente entendibles, pero la familia no tiene ningún tipo de pacto o conocimiento extra de lo que pasó más allá de lo que Rejas le contó. Entonces en función de la inocencia que Rejas plantea, la familia cree eso y sostiene eso, no tiene conocimiento de algo extra. Así que difícilmente creo que se cumpla lo que la querella piensa. Bien, a partir de este mediodía se va a acercar usted cuando arribe Rejas a la provincia, ¿va a estar usted ahí? No, 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 yo no, de hecho Rejas es asistido por la defensa pública. Así que yo no tengo ningún tipo de participación en eso, solamente estaré con la familia en el momento en que haya que declarar y en todo lo que respecte a la causa esta de la fuga. Perfecto, bueno, gracias Silvina, gracias doctor Aro, realmente nos brindó todos los detalles. Vamos a seguir seguramente y lo vamos a volver a tener en el programa. Muchas gracias.